Según cifras del Estatal Centro de Trámite de Exportaciones de Trex, en el 2018 Nicaragua exportó 546.8 toneladas de miel, principalmente a Estados Unidos y Europa, que dejaron 2.26 millones de dólares de ingresos. Uriel Jarkin, apicultor que reside en Matagalpa, afirma que este rubro ha venido en crecimiento en los últimos años. Este es un rubro que últimamente se ha venido creciendo y mucha gente, muchos productores se han ido metiendo a este rubro porque la realidad es que es un rubro económicamente rentable y dado a que otros rubros como el café y la agricultura han estado más caídos en el caso de la rentabilidad. Entonces, la apicultura ha surgido, considerando que las condiciones climáticas y los bosques que tenemos en Nicaragua todavía son buenos, pues entonces nos favorecen en ese sentido. Apicultores hay bastantes, hay más de 1.300 apicultores en todo el país. Nos movemos a zona seca, en tiempo de invierno, zona seca llamamos la zona de León, Chinandega, San Francisco Libre, Nagarote. Eso es el tiempo de invierno, los movemos a zona seca. Y en tiempo de verano, en la época de verano, los movemos a la zona húmeda, a la zona alta de montaña, zona de Matagalpa, La Valle, Inotega, Matihuac, Huaco, las zonas altas donde son zonas capitaleras principalmente. Los efectos del cambio climático son algunos de los retos que atraviesan los apicultores. Además, sueñan con poder exportar directamente a los países como Estados Unidos y Europa. Nosotros como apicultores eso ya lo canelamos, lo suficiente para desarrollar el rubro como se requiere. Nosotros vendemos a una empresa que la exporta, pero no la podemos exportar directamente como productores porque no tenemos esta capacidad todavía, porque se necesitan instalaciones que son bastante caras. Se necesitan permisos y una logística de trabajo para hacer los lotes que no lo puede hacer un productor individual solo, pues es difícil. Yo como productor yo vendo el 90% de producción a una empresa exportadora. Ellos se encargan de exportarla para Europa. Nosotros los riesgos que corremos pues a veces es lo del cambio climático, que no estamos, es una cosa que no la podemos predecir. Pero las zonas más productoras en apicultura de Nicaragua está por ejemplo la zona de Huaco, la zona de Matihuac, muy muy esquipula que están en el departamento de Matagalpa, la zona del sauce, el sauce del león, en Chinandega también hay bastantes agricultores. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.